Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Cansado de ser objeto de burlas, Sague le pone un alto a un famoso comentarista de Televisa. El exfutbolista se mostró cansado de los comentarios respecto al video íntimo que protagonizó hace unos meses. El futbolista Luis Roberto Alves Sague respondió a Ricardo Salazar, comentarista de Televisa, luego de que este último hiciera un comentario alusivo al video íntimo del esposo de la periodista Paola Rojas que circuló en junio pasado. El analista deportivo de Televisa posteó hace unos días que, según estadísticas, Sague es el máximo goleador que ha tenido el equipo América en enfrentamientos contra Cruz Azul, Chivas y Pumas. Junto al dato, Salazar añadió la palabra impresionante, en alusión al video íntimo del exfutbolista brasileño nacionalizado mexicano. Aparentemente cansado de las bromas al respecto, Sague respondió también a través de Twitter. A parte de ser un mero estadístico ya eres comediante también. Expresó de manera tajante. Salazar no respondió al comentario de Sague, quien parece estar cansado de ser objeto de bromas al respecto. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce el estatus del matrimonio del brasileño con Paola Rojas, quien ha evitado dar detalles del tema. Sobre los rumores que aseguran que existe un proceso de divorcio entre la periodista y el exfutbolista, Paola respondió con una sonrisa. Estamos acomodando todo. Suscríbete para más videos.